Hola Tecnos, hoy en Tecnos Forever seguimos con esta serie para los iniciados en Warframe y vamos a hablar de las convergencias, asimismo a través de esta nueva lista de reproducción que dejaré en el canal, iré subiendo como resolver cada una de estas a medida que vaya avanzando en mi cuenta secundaria. Las convergencias son por decir algo minimisiones que se deben realizar en solitario para avanzar hacia otro planeta, o sea para ir abriendo camino por toda la zona estelar, sin embargo para acceder a estas debemos ir cumpliendo ciertos requisitos particulares que varían entre una y otra. Una vez cumplido estos requisitos, accederemos a la convergencia que no es más ni menos que una habitación pequeña y circular custodiada por un espectro arrodillado en el centro, con el que deberemos luchar hasta asesinarlo. Dicho todo esto, vamos a hacer la convergencia de Venus que es la primera a la que tendremos acceso. Los requisitos que nos pide son, completar la aventura La Presa de Boro, esto supongo que ya todos lo hemos hecho dado que es lo que inmediatamente nos aparece al iniciar por primera vez el juego. Es la aventura tutorial y de esta hay una guía en el canal así que no diré más. Si necesitan ampliar, revísenla, la dejo en el link de las tarjetitas. Siguiente requisito, recolecta 20 mods. Algo muy sencillo de hacer, únicamente necesitarán ir haciendo las distintas misiones que hay en la Tierra, único planeta al que por ahora podemos acceder. Los mods son proporcionados al matar enemigos, al abrir contenedores o recipientes, o como recompensa de algunas misiones. Siguiente, aplica 4 mods a un arma o Warframe. También es sencillo, esto lo hacemos en el arsenal de la nave. Seleccionamos el Warframe o arma y pulsamos en mejorar y aquí colocamos los 4 mods. Para más detalles, revisen el video donde explico lo relacionado al orbitador, también se los dejo en las tarjetitas. Otro requisito, mejora cualquier mod al rango 2 o más a través del proceso de fusión. Esto igualmente lo hacemos en el orbitador en la sección de mods, también explicada en el mismo video que les recomendé anteriormente. Seleccionamos el mod a mejorar y nos ubicamos en la parte de arriba donde dice comienza a fusionar en el mod seleccionado. Luego R1 para aumentar a rango 1 o más, en este caso lo dejo en 2 y le damos a aplicar fusión. Finalmente se nos pide derrotar 3 unidades Eximus en la tierra. ¿Qué son las unidades Eximus? Pues son una variante élite de los enemigos que normalmente aparecen en las misiones y los reconocerán por tener un color particularmente rojizo. Para cumplir con este objetivo tenemos dos opciones. La primera sería quedarnos en una misión por un poco más de tiempo del que se nos requiere, pues estos enemigos aparecen en la medida que dicha misión vaya subiendo su nivel de complejidad. La segunda forma, y que a mí me parece la más sencilla, es ir a las llanuras de Eidolon, en donde aparecen por todas partes. Únicamente deberán tomar en cuenta que hay que desbloquear este nodo haciendo las distintas misiones hasta llegar a él. Y lo otro es que en las llanuras, entre más lejos estemos de la puerta de Cetus, mayor será la dificultad que tendrán los enemigos, así que ojo con esto. Una vez cumplimos todos los requisitos, vamos a la convergencia en donde tendremos que matar al espectro de Rhino. Algo triste para mí, pues, ya saben ustedes que Rhino es mi Warframe preferido. Pero bueno, ni modo. Al asesinarnos nos colocamos en la máquina esta que nos abrirá el camino hacia Venus y listo. Nuevo planeta, nuevas aventuras. Otra cosa importante a saber es que al completar cada convergencia se nos otorgarán mil puntos de maestría y distintas recompensas. En este caso, 2.500 créditos, plano del arma secundaria Furis, los mods Viento del Norte y Portador de Tormenta, además del plano de quien será nuestro primer centenela llamado Taxon. Todo esto se podrá reclamar una sola vez, así que no traten de dárselos de vivos. Vivos, vivos, para aquellos que se quieran aparentemente aprovechar del juego, pues, no se puede. Hasta aquí el video, mis jóvenes técnicos. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su like, comentar y compartir. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!